En el mes de marzo celebramos el Día de St. Patrick. Para esta actividad necesitarás pintura de colores, una brocha, cartulina, un lápiz de color negro, monedas de mentiras, cinta negra, pegamento. Primero, con el lápiz de color negro, dibuja un calderón en la esquina de abajo de la cartulina. ¡Muy bien! Ahora pinta tu mano de rojo y ponla sobre el papel justo al lado del caldero. Repite esto con naranja, amarillo, azul, verde y morado. ¡Excelente! Hiciste un arco iris con tus manitas. Ahora pega las monedas en el caldero. ¡Buen trabajo! Finalmente, pega la cinta negra atrás de tu obra de arte para que la cuelgues en tu casa. ¡Qué lindo quedó! ¡Gracias! ¡Gracias!